Estaba mi amiga viviendo en el Quincho, porque ellos vinieron de Rawson, son de Mar del Plata. Ellos se fueron a vivir a Rawson con trabajo y les fue mal. Así que vinieron para acá, ellos no tenían dónde estar y nosotros les prestamos el Quincho nuestro. Y bueno, estuvieron una semana, la semana lamentablemente ya habían traído todas sus cosas y lamentablemente se prendió fuego, así que quedaron sin nada. Un hecho totalmente desafortunado, un accidente, que bueno, por lo que me comentabas fuera de cámara, tuvo también un poco de suerte, si se quiere, entre comillas, porque en el momento del incendio no había nadie adentro. Claro, en el momento del incendio estábamos adentro de la casa cenando y bueno, por suerte no estaban durmiendo, porque ya era tarde, ya eran las 11 de la noche. Hasta ahora nosotros ya estamos acostumbrados a estar durmiendo. Fue una suerte, con desgracia con suerte, porque justo, por suerte, estábamos cenando todavía. Andrea, ¿cuándo sucedió esto y si los bomberos también acudieron rápido para poder sofocar las llamas? Sí, eso quiero agradecer mucho a los bomberos porque estuvieron rápido, pero no se pudo hacer nada porque eran tan grandes las llamas y habían tantas cosas inflamables adentro. Habían dos garrafas, había pintura, había cetol, una lata de 20 litros de cetol, muchas cosas en madera que yo tenía, así que había muchas cosas inflamables, así que los bomberos no llegaron a hacer nada. Pero, o sea, fue muy bueno los bomberos, estoy muy agradecida, la policía también, la policía, no sé si pasaron 5 minutos que ya estaban acá, bárbaro. Quiero agradecer la gente, quiero agradecer mucho a la gente, a toda la comunidad, gente de Mar del Plata, de Mar Chiquita, de Santa Clara, de Mar de Cobo, de acá mismo, de La Caleta. Ayer han ayudado muchísimo. O sea, se movió primero la comunidad que el municipio. El municipio también está, pero se movió primero la comunidad. Así que quiero agradecer a todos, a toda la gente. Andrea, ahora queda otra etapa que es, bueno, la de volver a reconstruir esto. Nos hablabas que estaba tu amiga, que la tenemos fuera de cámara. Contanos quiénes vivían acá, con quién vivía tu amiga. Y también, ahora queda también ayudar a volver a armar esta casa y también a recuperar las cosas que ellos perdieron. Sí, lo que, te digo lo que se necesita. Se necesitan camas, almohadas, frazadas, calzado, ropa allá hay mucha, por suerte. La gente trajo muchísima ropa. Y bueno, mesa, silla, todo lo que se necesita para una casa. ¿Ahora tiene que concurrir la gente o comunicarse para poder acercar las donaciones? Mirá, nos prestaron la Sociedad de Fomento de Mar de Cobo, así que podrían comunicarse conmigo primero para yo avisarle a la gente de la Sociedad de Fomento para poder llevar las cosas para allá. Porque acá no tenemos lugar. Somos tantos que no hay lugar. ¿Tiene que ver con la ropa? ¿Ropa para qué tipo de gente? ¿Mayores, menores? Y ropa es para los dos menores de 12 y 9 años y para la mamá, más que nada. Para el papá ya han traído bastante, para la nena chiquita también. La que necesitan es la mamá y los nenes de 12 y de 9. ¿Cuánto conviven las dos familias en una sola casa? ¿Qué es lo que ha quedado en pie? Sí, somos muchos. Somos un matrimonio con 5 chicos que somos los dueños de la casa, más el matrimonio con 3 chicos. Somos muchos. ¿Veremos que la gente entonces se sume, pueda llegar a colaborar? ¿Nos respetís si querés algún número de teléfono o alguna página de Facebook para que también la gente que no se pueda acercar pueda contribuir también? Sí, te dejo mi número fijo, les dejo mi número fijo que es 584 4053 y el celular 2236 01 8082. Te gustan mis dos números de teléfono. ¿Veremos que la gente te ayuda así como vos también le ayudás a tus amigos? Sí, sí, obviamente, sí, yo me siento, a veces me estoy sintiendo culpable porque yo les dije que vengan para acá, les quise dar una mano y bueno, terminaron de perder lo que tenían, pero... ¿Hay hipótesis de cómo se pudo haber producido el incendio? Supuestamente hicieron mal el baño, la persona que vino a hacer el baño la hizo mal, no le hizo cámara, yo prendí fuego arriba del pozo ciego y los gases fueron para adentro del baño y no tenía cámara, al no tener salida los gases se fueron todos para arriba y eso fue lo que provocó el incendio.